La llegada de Bolívar, de Simón Bolívar al Perú, significó poner fin al dominio colombiano, significó consolidar la independencia del Perú y de América, significó darle una garantía geopolítica al continente para la formación de los nuevos estados nacionales, significó engrandecer y fortalecer la patria de cada uno de los países liberados y la aspiración era naturalmente consolidar cada una de estas patrias en una sola, en una grande, que era el sueño de Bolívar. Hola, buenas noches, pueblo de Venezuela, sean todas y todos bienvenidos a un programa especial de Bastante Historia, y aquí hemos dedicado esta sección, este programa, a un hito muy importante, el día de hoy el pueblo de Venezuela y todo el pueblo de América conmemora el bicentenario del arribo del libertador Simón Bolívar a Perú. Un hito significativo de nuestro proceso de independencia que marca, en definitiva, el éxito de la campaña al sur, la liberación continental. Nos decía el historiador Julio Buenaño, peruano, que escuchamos anteriormente, que es un hito de la geopolítica de la liberación continental. Para comenzar el día de hoy este programa especial, contamos con un compañero, amigo, historiador, investigador, Javier Escala. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Javier, ¿por qué Bolívar llega a Perú? ¿En qué contexto está el pueblo peruano? ¿Cómo son las fuerzas españolas que ahí se mantienen? ¿Por qué después de haber liberado a Venezuela en Carabobo, de haber liberado a Nueva Granada en Boyacá y haber consolidado la independencia de Ecuador en Pichincha, qué necesidad tienen las fuerzas revolucionarias que comanda el libertador de ir hasta la tierra de los incas? Bueno, en primer lugar, en el Perú está el último reducto realista de todo el continente suramericano. Mientras los realistas estén en Perú, siempre va a haber el peligro, la amenaza para las nacientes independencias, entiéndase, de Colombia, de Chile y del Río de la Plata. Se necesitaba a toda costa vencer, sacar ese último reducto realista del Perú para poder consolidar todas las independencias de Suramérica. Pero ya Perú había declarado su independencia en 1821, ¿no? Eso es correcto. En 1820 San Martín desembarca en Perú, llega hasta la capital y proclama la independencia. Sin embargo, las fuerzas realistas eran muy fuertes todavía en el Cusco, en el sur. Estamos hablando de una fuerza aproximadamente entre 15.000 a 20.000 soldados que todavía están allí y todavía no está consolidada esa independencia. Siendo el antiguo virreinato del Perú uno de los más ricos del continente americano. Ciertamente, el virreinato del Perú, fundado hacia 1542, era uno de los más ricos y uno de los más antiguos también, ¿no? Los primeros dos virreinatos fueron el de México, el de la Nueva España y, por supuesto, el del Perú. Ya tardíamente, en el siglo XVIII, vendrían el del Río de la Plata en 1776 y el de la Nueva Granada en 1717, que después volvería a ser restablecido en 1739. Javier, para quienes nos escuchan, bueno, luego de la independencia de Perú, que es simultánea a la independencia de México y la liberación definitiva de Venezuela en Carabobo, ¿cuál es la circunstancia política? Entendemos que hay mucho conflicto a lo interno. ¿Por qué la necesidad de acudir al libertador Simón Bolívar? Bueno, la necesidad está en que los peruanos no pueden finiquitar ellos su propia guerra, no pueden finiquitar su propio proceso emancipador. San Martín ha abandonado el Perú. Inmediatamente se producen dos campañas militares, la campaña de hacia los puertos de El Intermedios, al sur del Perú, para intentar derrotar a los realistas comandados por el virrey La Serna. Estas dos campañas fracasan, los peruanos quedan militarmente, digamoslo así, vencidos, derrotados y políticamente también se produce una serie de, digamos así, de alzamientos, de, digamos así, de irregularidades. De revueltas. De revueltas. En principio, el gobierno es desconocido por un grupo de militares, nombran al presidente José de la Riva Agüero en febrero de 1823, pero posteriormente, cuando cae la capital en manos realistas, a mediados del año 1823, el Congreso peruano desconoce al presidente, o sea, saca... ¿Hay un golpe de Estado? No, no, sencillamente los cesan sus funciones, pues. Y Riva Agüero, entonces, desconoce al Congreso y se va hacia Trujillo, hacia... Un conflicto de poderes, presidencia y parlamento. Un conflicto de poderes entre la presidencia y el Congreso. En el peor momento posible. En el peor momento posible, donde se está librando una guerra contra las fuerzas realistas, también hay una división política interna en el Perú. Entonces, el Perú que encuentra Simón Bolívar es un Perú con dos gobiernos, el de Torre Tagle en Lima, y el de Riva Agüero en Trujillo, y las fuerzas realistas que están completamente fuertes todavía en el sur. Es un país que está totalmente en caos, tanto en lo político como en lo militar. ¿Y cómo entran en contacto con el Libertador? Porque tengo entendido que tanto el presidente Riva Agüero como el presidente Torre Tagle, por sus lados, acuden al Libertador, envían emisarios. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en principio, el Congreso peruano, instalado en septiembre de 1822, recurre hacia mayo de 1823 a Simón Bolívar. Recurren a la presencia del Libertador Simón Bolívar, porque ellos entienden que el único que puede salvar al Perú, el único que puede liberar la guerra, el único que tiene el carisma para poder aglutinar una fuerza militar, recordemos que San Martín ya no está en el Perú. Las fuerzas que trajo San Martín, muchas de ellas han regresado a sus países, otras ya están bastante desmoralizadas con estas dos derrotas, digamos así, que se dan en ese año de 1823, recurren al Libertador Simón Bolívar y le hacen una invitación para que vaya personalmente a ponerse al frente del Perú. Bolívar no va en un principio porque necesita la autorización del Congreso de Colombia que se la darían a mediados del año de 1823. Eso es muy importante aclararlo, porque el Libertador en ese momento es el presidente constitucional de la República de Colombia, que conocemos en los libros de historia como la Gran Colombia, y que él no actuaba por sí mismo, dependía de un Congreso. Había mucho conflicto entre el Congreso y el Libertador. ¿Por qué tardó tanto esa decisión? Bueno, tardó porque en Colombia se consideraba que no era necesario trasladarse hasta el Perú, que no había recursos, no había fuerza, sería mermar la poca economía frágil. Recordemos que la República de Colombia está saliendo de una guerra y no se querían comprometer con el Perú. Entonces, después de ciertas negociaciones, finalmente el Congreso decide que Bolívar se vaya al Perú solamente a mantener y a comandar la parte militar del conflicto, apoyar militarmente al Perú en su guerra de liberación. Y Bolívar no se va hasta obtener la autorización del Congreso porque esa era una fuente de legitimación. O sea, el poder ejecutivo estaba sometido también a ciertos reglamentos que estaban en la propia Constitución de Cúcuta de 1821. Es bueno entonces recalcar que la doctrina bolivariana se basa en una doctrina de solidaridad, de apoyo, de cooperación. Las fuerzas del ejército de Colombia no llegan a invadir a Perú, no llegan a imponer ningún tipo de ley. ¿Cómo son esos primeros días de la estancia de Bolívar? ¿Cómo lo recibe el pueblo peruano? Bueno, una vez que Bolívar obtiene el permiso, sale de Guayaquil a mediados de agosto, el 17 de agosto, sale de Guayaquil a bordo del Bergantín Imborazo, que era una nave de más o menos 18 piezas de artillería comandada por el capitán Thomas Wright y llega al Callao, al puerto del Callao el primero de septiembre de 1823. Es recibido por las autoridades del Perú, por el presidente Bernardo de Torretagles, por miembros del Congreso, por el cabildo, por las principales autoridades del Perú. Y luego, bueno, en la capital es recibido, agasajado, con banquetes, se ilumina toda la ciudad, se hacen, todo el mundo quiere estar cerca del libertador Simón Bolívar, y este recibimiento festivo durará varios días, creo que hasta el 10. El 10 es otra fecha importante, ¿no? Tú nos has comentado que Bolívar llega a Perú para ejercer, digamos, el liderazgo militar, para organizar el ejército, pero sin embargo, él empieza a asumir tareas políticas. ¿Cómo comienza esa acción política del libertador? Bueno, ciertamente el Congreso le da el 10 de septiembre el mando tanto político como militar, ¿no? Le da el mando político-militar para que se encargue de dirigir la guerra y la política. Y la primera tarea que está buscando Simón Bolívar una vez que llega al Perú es ponerse, o sea, buscarla, buscar que Riva Agüero reconozca al Congreso y acabar con esa división política que hay, ¿no? No lo consigue, se prepara para lanzar una campaña militar contra Riva Agüero, que está en Trujillo, pero Riva Agüero finalmente terminaría apresado y terminaría siendo enviado fuera, ¿no? Fuera. Después de eso, ya sí se dedicaría Simón Bolívar desde Trujillo, desde el norte, a organizar su propia fuerza militar con la que saldría a enfrentarse con los realistas en el año de 1824. Javier, sacando las cuentas, ¿cuál es la magnitud del ejército que reúne Bolívar? ¿Quiénes integran? ¿Cómo es el proceso de llegada de combatientes de Venezuela, de combatientes de la Nueva Granada, de Quito, de Cuenca? ¿Cómo se reúne ese ejército? ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza en combate? Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que anterior a la llegada de Simón Bolívar, él había mandado refuerzos, divisiones auxiliares al Perú. Está la división de Paz Castillo con 1.700 soldados y después manda la división de Manuel Valdés con 3.000 soldados. Cuando llega Simón Bolívar se incorporan a su vez 1.500 soldados más. Y finalmente el Congreso de Colombia, entre 1823 y 1824, terminaría mandando 2.500 soldados más. Con esa fuerza, más con la fuerza que todavía le quedan a los peruanos después de las dos derrotas, y con la fuerza que todavía quedan del río de la Plata y de Chile, él logra armar su fuerza militar que se calcula para 1824 en 7.500 soldados, de los cuales 6.000 eran de Colombia. 6.000 soldados eran de Colombia, y había una fuerza de reserva que había sido enviada, 4.000 soldados, de los cuales 2.649, si mal no recuerdo, eran venezolanos, que había reclutado Paz y fueron enviados hacia Panamá al mando de José Tadeo Monagas, que se quedaron en reserva porque sencillamente con la victoria en Ayacucho no fue necesario su traslado al Perú. Javier, para el pueblo que nos está viendo ahorita por Venezolana de Televisión, ¿cómo llegan los combatientes desde Panamá hasta Guayaquil? No existía el canal de Panamá. ¿Cómo es ese proceso en ese momento? Bueno, llegan, salen, por ejemplo, si son reclutados en Venezuela, salen desde aquí a Porto Cabello, o salen desde aquí hasta Maracaibo, o de aquí hasta la Nueva Granada, y desde la Nueva Granada se trasladan hasta Panamá, y de Panamá pasarían por el Pacífico en barco hasta Guayaquil. En Guayaquil tomarían otro barco que los trasladaría hasta el Perú. O sea, era toda una oticea por mar. Bolívar no estuvo solo en esta empresa. Es importante destacar, entre otros, las acciones de Antonio José de Sucre. ¿Qué nos puedes decir de Sucre? Tomá Jerez también. Tomá Jerez. Sobre todo, ellos, Sucre, que tiene un papel relevante luego en la batalla de Ayacucho el año siguiente, ¿cómo son esos primeros pasos de Sucre en la batalla, mejor dicho, en la campaña del sur? Bueno, en un principio Sucre es enviado por Simón Bolívar en mayo de 1823 a auxiliar las fuerzas de Manuel Valdés. También está allí para hacer los ojos de Simón Bolívar, para que Sucre le informe de cuál era la situación política y militar real de ese país. Y Sucre, bueno, sería la mano derecha del libertador, lo acompañará en la campaña de 1824, que se haría con la batalla de Junín y posteriormente comandaría las fuerzas de Colombia en la batalla de Ayacucho. Pero también Bolívar se rodea de una serie de colaboradores peruanos, Sánchez Carrión y Polito Unánue, y también se rodea del antiguo colaborador de San Martín, que es Bernardo de Monte Agudo, el cual se encargaría de organizar el Congreso de Panamá, que ya lo viene organizando Simón Bolívar desde el año 1824. O sea, se rodea de la gente clave, la gente que podía entender la situación política y militar de Perú. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y muy claro que esa doctrina del libertador, la doctrina de la unión, se pone en práctica a partir del 1 de septiembre de 1823 formalmente, y que fue una solicitud del gobierno peruano. Son los propios peruanos que lo llaman. Eso es muy importante resaltarlo. Vamos entonces a un corte y ya regresamos con más de bastante historia Ayacucho. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Estamos de regreso con un programa especial de Bastante Historia de aquí, dedicado al bicentenario del arribo del libertador Simón Bolívar a Perú. El inicio de una cooperación definitiva, muy importante para la liberación del continente americano, la lucha contra el imperialismo español. Venimos de conmemorar con toda la comisión presidencial para la celebración del bicentenario de la independencia, un acto muy importante en el mausoleo del libertador, y también una sesión especial organizada por el Centro de Estudios Simón Bolívar, la presentación de un libro. Venezuela, bueno, se ha destacado por la conmemoración del ciclo del bicentenario. Nos acompaña en esta oportunidad nuestra amiga, compañera, colega, historiadora e internacionalista, Diana Pérez. Diana, se ha escrito mucho sobre Bolívar, sobre Bolívar en Perú, sobre las acciones de Bolívar en Perú, y bueno, hay una historiografía contemporánea, reciente, que ha sido muy, ha sido un ataque frontal en realidad. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la visión actual que hay en Perú? ¿Cómo son esas líneas que ponen en un punto crítico y bastante injusto la participación de Bolívar y el ejército de Colombia en todo el proceso de liberación de Perú? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que cuando entramos a revisar lo que ha sido que se ha escrito de Bolívar en esos tres años en el Perú, nos encontramos que hay un gran ataque a su papel y su legado allí en Perú. Pese a que él llega, como ya dijo, mientras se suena en un momento de crisis y él logra estabilizar el país, hay varias acusaciones que se le hacen, sobre todo desde la contemporaneidad, totalitarismo, dictador, pero viéndolo con los conceptos del presente, ¿no? Que dividió al Perú, también es otro de... Y como el causante, como uno de los padres de los grandes males del Perú, pues. Hasta eso se le llega a acusar a Bolívar. Bueno, a San Martín tampoco le fue muy bien con los peruanos, tengo entendido. Tampoco le fue bien, aunque algunos lo quieran reivindicar después. Bueno, vamos primero a un concepto, la dictadura. Javier Escala, en la sección anterior, nos habló que, bueno, al libertador le dan plenos poderes políticos, plenos poderes militares, pero a veces cuando uno escucha dictadura se asume la aplicación más contemporánea, se vienen a la mente dictaduras como la de Pinochet, dictaduras como la de Juan Vicente Gómez aquí en Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, nada tiene que ver. ¿Qué tipo de dictadura es la dictadura de Bolívar que existe en Perú? Esta es una dictadura, más de los modelos clásicos, el que ha estudiado alguno, o no se trata, este es un concepto que viene de los romanos, ¿verdad? También los griegos la teorizaron, y no, más en esa, bajo esa mirada, esa dictadura en donde yo le doy todos los poderes, porque el mismo Congreso lo asume, ese Congreso le da a Bolívar ese poder. Un poder constituido le da poderes a un individuo. Le da ese poder a él, ¿por qué? Porque hay una situación de crisis, una situación como de división del país en cuanto al modelo de seguir de independencia. Entonces ven a Bolívar, bueno, para que tú hagas la tarea, yo te doy todos los plenos poderes. Entonces se le conoce como dictadura bajo ese, pero no es... Pero Bolívar entregó el mando, ¿no? Bolívar entrega el mando. Bolívar no llega ni por las armas, Bolívar llega porque se le llama, y Bolívar no se va, ni porque lo expulsa, ni porque hay una guerra, él mismo decide irse. Pues ya, ya viendo los... viendo de que el ideal bolivariano de unidad está en peligro en Colombia, ya están los... porque esto es el... Aquí en Venezuela, en 1826, está la cociata, ¿no? Está la cociata, entonces él decide decir, bueno, dejó aquí Perú para rescatar, para rescatar el ideal bolivariano de que no se pierda Colombia. Y él mismo decide irse, pues, tanto que deja a un gobierno cercano a él que dura poco tiempo en el puerto. Es decir, no... y no querían que se fuera, por cierto. Había sectores que no querían que se fuera. El segundo punto de crítica que hay hacia el libertador es que dividió al Perú, tú nos señalas. ¿Cómo es eso que dividió al Perú? Porque sabemos que, bueno, en ese proceso se conforma Bolivia como país independiente. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo se conocía antes el territorio bolivariano? Claro, bueno, aquí vemos algunas contradicciones grandes entre los que son grandes críticos de... de Bolívar. ¿Por qué? Porque nos dicen que... bueno, que Bolívar dividió, pero a la vez muchos de ellos añoran el modelo español, pues, y lo llaman hasta extranjeros, cuando, si somos realistas, ahí no había una visión de extranjero aún. No existe ese concepto todavía. Esa visión es contemporánea, pues. Y lo que también va, vamos a decir, se da es por la, la, digamos, la independencia... Guayaquil pasa manos colombianas un año antes, en la famosa reunión de... ¿De Bolívar y San Martín? De Bolívar y San Martín. Y en 1725 Bolivia, que es el alto Perú, en la antigua Antepoja, declara su independencia, con la cual Bolívar en un principio no estuvo de acuerdo. Ah, ¿cómo es así? Sí, exacto. Bolívar no estaba convencido. Bolívar, el que lo convence a Zucre, cuando él va allá a La Paz, él se da cuenta que eso es algo que la ciudadanía quiere. Pues, él no lo quería. No lo quería porque el mismo Bolívar, su ideal era otro. Hay un propósito autonómico, ¿no? Era un propósito autonómico, que podemos sentir que aún tenemos una realidad peruana. Pues, esa división que hay con Lima, esa prevalecencia que siempre ha tenido Lima, en desmérito de las regiones más indígenas de ese territorio del Virreinato, del antiguo Virreinato del Perú. Y, bueno, el Alto Perú está también bastante alejado, y ellos querían tener una autonomía de Lima, realmente. Porque la independencia no había sido sencilla, ¿verdad? De hecho, el territorio boliviano es uno de los primeros territorios que, bueno, en Chuquisaca hay un grito por la independencia muy temprano, en 1809. Exacto. Y los criollos peruanos, en un inicio, ellos se oponen a eso porque es su independencia. Tanto que los primeros antecedentes, a la región de Tupac Amaru, todas son acabadas por estos criollos, apoyadas por estos criollos de una forma cruel. Ellos no querían independencia. Lo que pasa es que se ven esa encrucijada de que todos los demás países cercanos, entonces, sabían que, bueno, no les quedaba como muchas otras alternativas. Pero realmente ellos fueron unos grandes aliados de la corona española. Bueno, Diana, muchas gracias por darnos este panorama. Tenemos entendido, entonces, que, bueno, ese proceso de llegada de Bolívar a Perú causó muchas tensiones, que es bueno que nosotros nos tomemos el tiempo de aclarar y combatir esa historiografía que ataca tanto a Bolívar. Vamos un momento a un corte y ya regresamos. Continuamos con Diana en esta entrevista de Bastante Historia Hay Aquí. Estamos de regreso con Bastante Historia Hay Aquí. Continuamos con Diana Pérez, historiadora internacionalista. Diana nos venía conversando sobre, bueno, ese impacto que tuvo el arribo de Bolívar a Perú, de cómo las élites y las oligarquías peruanas se opusieron a las acciones de Bolívar. Y después se construyó una versión de la historia que hasta el sol de hoy ha tenido mucho eco, ¿no? Y sigue en boga estos ataques. Veníamos hablando, Diana, que, bueno, se ve que Bolívar, o se ha planteado que Bolívar instaló un modelo tiránico, una dictadura, evocando esas dictaduras del siglo XX, ¿no? Cuando se trata de una dictadura de un modelo clásico. Y también que Bolívar dividió a Perú, porque a partir de la llegada del Libertador, aquel territorio conocido como el Alto Perú, que estaba en disputa de los virreinatos de Perú y del Río de la Plata, bueno, se independiza. Ahora, Diana, más recientemente, ¿cuál es la producción historiográfica que hay en Perú? ¿Qué podemos nosotros señalar de esos libros que, bueno, se construyen con una mirada viciada y con una mirada que busca más que unir, dividir a los pueblos americanos? Bueno, en el 2007 se publica un libro de Eber Morote, que no es un historiador, sino es un ingeniero, que se llama Bolívar, enemigo número uno del Perú. Ya con eso lo dice todo. Entonces, bueno, en este libro, de lo que hemos ido hablando, él lo va allí explicando. Pero es un libro, además, editado en España, eso también tiene una intencionalidad. Y va en el marco, y él mismo lo escribe en su prólogo, es este libro, este escrito, porque vienen los bicentenarios y nos quieren, vamos a venir a contar una historia de Bolívar y hasta meter ideas políticas como que, bueno, el peligro bolivariano, el peligro del chavismo. ¿De qué año es ese libro, Diana? El año 2007 es el libro. Ah, relativamente recién. Exacto. Entonces, claro, él allí hasta utiliza como, mira, el peligro es el venezolano. Pues el venezolano, y trata de ver, bueno, utilizando, claro, la idea bolivariana que rescató Chávez, él lo utiliza allí como decir, mira, aquí vamos a caer por ese... ¿Y de qué documento se vale? ¿Cuáles son las fuentes que utiliza el autor para sustentar su vida? Bueno, este libro, que creo que es algo que lamentablemente ya es común cuando a veces uno busca en redes, porque este libro también está colgado en redes, en videos. No hay un... cuando uno empieza a hacer el aparato crítico histórico, se da cuenta que ahí por ningún lado no aparecen citas de documentos, y hay como que recortes y pelas de palabras sueltas. Es así como que si uno inserir también un collage con un video, que se verán, entonces uno... O sea, no tiene un rigor. Para que la persona diga algo distinto a lo que dijo, no hay un rigor histórico. Y es interesante, pues, porque uno busca allí, bueno, no está la fuente de primera mano. No, no existen, pues. Este... Eso de todo en el apartado en donde hace una crítica, decir que Bolívar quiso instaurar modelos antiguos esclavistas hacia los indígenas, que no fue así, pero como uno va y revisa doctrina del libertad, donde están los documentos, se da cuenta que no es lo que él dice. ¿Qué nos puedes decir sobre las acciones de Bolívar con respecto a los pueblos indígenas en los Andes americanos? Claro, a Bolívar se le acusa eso, que él va, que él retoma antiguas leyes españolas, lo que también se contradicen ellos, pues, si tú me estás alabando, el imperio español, porque al final hay un trasfondo también en esa historiografía, pues, que nuestra historia hubiera sido distinta si hubiéramos seguido siendo fieles al rey. Nuestro destino fuera diferente. Bolívar legisla sobre la materia indígena, pero no es la visión que ellos lo ven, como que él quiere restaurar elementos, es el indígena. Ellos le tienen como aquí en un momento, el miedo era a la pardocracia, en el caso venezolano, para... Allí el miedo es al indígena, a que los indígenas se rebelen. Ese es el gran temor, por eso aplasta la rebelión de Tucumán. Esa es la fuerza popular que tiene gran contundencia, ¿no? Exactamente, y ahí uno puede entender la contemporaneidad del Perú, porque un presidente como Pedro Castillo, que viene con un apoyo de sectores populares indígenas, lo aplastaron, pues, de una forma, digamos, y no pasó prácticamente nada, pues, en ese terreno. ¿Por qué? Porque en esencia es una élite muy racista, muy blanca, que no, 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 digamos, y no hubo allí un factor popular en la independencia como el nuestro. No hubo una movilidad como la que hubo acá. Exactamente, ¿por qué? Porque el gran grueso del ejército libertador era de colombianos, que fueron los que liberaron en Junín y Ayacucho. Porque esas élites no querían, digamos, el pueblo no quería nada con las élites, porque esa élite lo había aplastado ya varias veces. Aquí vamos a un punto. ¿Qué prócer de la independencia peruana podemos nosotros destacar en este proceso de independencia que va del 21 al 23? Vamos, realmente un prócer peruano sí hubo personalidades, este, este, que apoyaron a Bolívar cuando fue su predecesor, pero no, que fue el que le siguió, pero realmente no hubo una figura destacada. Digamos, no vamos a decir que hubo un movimiento bolivariano después que se va a Bolívar. Fue rápidamente, este, repelido. No ha habido un movimiento bolivariano en Perú y creo que quizás eso, como en algunos otros países, pues. Como en Bolivia. Ah, como en Bolivia, este, no, en ese caso boliviano, el peruano, no. De hecho, el gobierno peruano luego en 1828 le declara la guerra a Colombia. Le declara la guerra a Colombia. Y esa es más o menos la línea que hay, que se mantiene incluso, la confrontación más allá de la unión. Diana, a quienes nos escuchan, un mensaje rápidamente. ¿Qué significa la llegada de Bolívar a Perú un primero de septiembre de 1823? Bueno, significa la concreción de una utopía, la utopía bolivariana. Porque Bolívar va allí, si un ejército no va con la idea de invadir, pues, ahí, no es que Colombia tome un territorio a la fuerza, no es que Bolívar se vaya allí con riqueza, ni su crimenos tampoco. Realmente fue toda una visión de lograr la libertad para consolidar, porque se sabía que tener ese enclave allí realista lo sabía tanto el Río de la Plata como lo sabía Colombia, ¿no? Que al final lo finaliza Bolívar, ese proyecto, cuando Martí le... Le está en el mando porque sabe que Bolívar es el que tiene el empuje, todo el apoyo militar. Y ese para mí es el gran legado, el legado de la patria grande americana, pues, de que si es posible la unidad y si es posible algo utópico, que hoy en día vemos la política como muy pragmática, muy de intereses. Muy superficial. Muy superficial. Y aquí vemos otro modelo político interesante y por eso creo que hay una intención para ocultarla hasta para nosotros los venezolanos. Luego que muy pocos conocemos que en esos tres años Bolívar fue presidente de Perú y tuvo ese papel allí. También hay una intención allí. Bajo la línea importante que desde 1814, con esa consigna, Bolívar establecía los principios de la doctrina de la patria de América. Entonces, bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya regresamos con bastante historia de aquí, dedicado a este programa especial, al arribo, al bicentenario, el arribo del libertador. Somos Bolívar a Perú. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Continuamos con nuestro programa especial, bastante historia de aquí, dedicado al bicentenario del arribo del libertador. Somos Bolívar a Perú. La consolidación de la doctrina bolivariana de la unión de los pueblos, de la solidaridad. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro maestro, amigo, camarada y colega, el profesor Manuel Carrero. Profesor, bienvenido a bastante historia de aquí. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre dispuesto a participar en el combate de las ideas. Así es. Profesor, historiador, investigador, ensayista, escritor. Y bueno, es uno de los especialistas en la doctrina bolivariana. Veníamos conversando, profe, que, bueno, la lucha popular, independentista, en América tuvo distintas expresiones. En América fue una lucha muy encendida, hasta el sol de hoy. En Perú la lucha popular fue muy apagadita, tuvo otras circunstancias, otras características. ¿Qué nos puede decir sobre eso de cara, por supuesto, a la llegada del libertador, que revolvió todo, no? Sí, bueno, sin ánimos de ser determinista, y menos determinista por razones de geografía, sin decir, la lucha tuvo características, la lucha por la independencia tuvo características muy diferentes, muy marcadas. Aquí la sabana, el llanero, el trópico, el carácter de la población aborigen, que fue siempre libertaria, con los espacios abiertos, de correr, de andar. Era muy diferente al campo de espacio de la población aborigen, en todo lo que es la cordillera del Pacífico. Empezando porque los espacios realmente son planos, son relativamente angostos, para decirlo de alguna manera. Y lo otro es la sierra, la sierra arriba. Así que ahí hay algunos elementos que hay que analizar con mucho cuidado. Pero también, eso es poco estudiado. En la región del sur, que es totalmente distinta a nuestro trópico, es otra la geografía, es otra la topografía, es otro el carácter de la gente. Los climas. Los climas, los periodos de lluvia y etcétera, la fenomenología climática es totalmente diferente. Pero además de eso hay un aspecto que es de carácter sociológico, muy poco estudiado. Es que entre nosotros hubo una clase propietaria, una clase blanca propietaria, dueña de la tierra, dueña de clavos, dueña del comercio. Sí, dueños de la riqueza, del dinero. En cambio, en el sur hubo una clase ciertamente propietaria, pero que no tocó algunos niveles de la parte a baja. Y esa relación de defensa del propietario aquí, del ansia de tener mayor ganancia, se refleja en el ímpetu, en la lucha por ser libres. Frente al poder omnímodo del Estado español, este propietario, de alguna manera, ve la necesidad de romper, de romper con esas barreras. Ha tenido la libertad de comercio a finales del siglo XIX y después se la quitan y entonces entiende que había una posibilidad diferente. En cambio, en el sur fue diferente. Y además con una población que durante miles de años estuvo acatando el mandato, las formas y modos de vida del inca y del incanato. Y con los reyes de España, y con los virreyes, y con la nobleza, y con la aristocracia, y con el señor, y con el dueño de la tierra. Y siempre sumiso. Una población, desde luego, que explotada, extorsionada. Donde además la iglesia propietaria tenía también otro papel de, digamos, de seductor y de controlador de cualquier movimiento. Un papel ideológico, ¿no? Un peso ideológico importante. A eso iba. Precisamente se resume en la necesidad de un estudio de carácter psicológico, sociológico. Entonces, porque somos diferentes. No es que seamos mejores, sino que somos diferentes. Y entonces, en buena medida, esto explica la naturaleza. Esa diferenciación de luchas, profesor. Sí, sí, sí. En este gran contexto, profe, hemos estado evaluando con Javier Escala, con Diana Pérez, bueno, en principio, el contexto en el que llega Bolívar a Perú. ¿Por qué Bolívar llega a Perú? Y por otro lado, Diana nos ha explicado un poco cómo es que se instala una visión muy negativa de esa presencia de Bolívar en Perú y que se refleja en la historiografía, incluso actualmente. Ahora, profesor, ¿cómo se inscribe esto dentro de esta doctrina de unión? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué empieza a pasar en Perú que la doctrina de unión de Bolívar se concreta? O sea, incluso, estando en Perú, Bolívar diseña y establece los principios del poder moral, que es otro aporte del libertador. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, a ver, el problema de Perú, en términos generales, es el mismo problema de toda la América dominada por España. Es la imposición de un modo y un modelo de vida que no se corresponde con nosotros y que es impuesto por la fuerza para explotar y extraer la riqueza. Y allí que necesitaba por distintas vías, por la vía del látigo, por la vía del palo, por la vía de la psicología, por la vía de la religión, dominar la población. Ese es un primer aspecto. Y luego, pues la presencia de Bolívar en el sur atemoriza, porque Bolívar es visto como un... Radical, profe. Como un alzado estimulando luchas y guerras populares. Es decir, porque lo que se trataba allí era de mantener el modelo monárquico y lo que Bolívar planteaba era la democracia popular. Cambiar todo para que nadie cambe. Exactamente, exactamente. De, por cierto, es uno de los planteamientos que tienen los patriotas del sur. De negociar la paz, de negociar, de cambiar de forma, pero no de fondo. De cambiar de forma trayendo a un príncipe, un borbón, para que gobernara en América. Esa es parte de la conversación que tienen Bolívar y San Martín, en la que definitivamente no se ponen de acuerdo. Pero que también continúa la clase dirigente peruana. Con esa idea monárquica, profesor. Con esa idea monárquica. De tal modo que entonces, ahí hay otro elemento como para estudiarlo. Y ciertamente, lo que Bolívar lleva, porque el poder moral lo ha planteado aquí. El poder moral, que encierra realmente es un proyecto de cómo sacar la población parda, mestiza, zamba, mulata, negra, india. Con la cual se iba a hacer la república. Entonces, la minoría en la pirámide social, la clase blanca propietaria era muy poca. Y la otra clase blanca parda, pues un poco mayor. Pero la república era para todos. Ahora, ¿cómo sacar a toda esta gente para nivelarlos? Había que cultivarlos, pero cultivarlos, había que darles educación, había que instruirlos en la civilidad, había que enseñarles lo que era la vida normal de la ley. Y a catar una ley y a tener sentido, es que así como era sujeto a la ley, la ley le daba también una cantidad de ventajas para la participación. Y para eso era necesario despertar la espiritualidad, despertar el aspecto moral del ciudadano. ¿Cómo pensaba Bolívar despertar ese aspecto moral? Con la educación, con la educación. La educación formal de leer, escribir, pero también con la educación del ejemplo del ciudadano y de la ciudadana. Sin que tuviera que sancionar como sancionaba el poder judicial a un ciudadano o a una ciudadana que fuera de incorrecto proceder, se le sancionaba, se le sancionaba socialmente. Y entonces a una persona se le iba a publicar en un periodo que se llamaría El Monitor, ese es el proyecto del poder moral. Se le sancionaba y se decía, esta persona X se comporta mal por ella hace esto y esto, es una conducta anormal. Bueno, y entonces esa persona que era sujeta de señalamiento en la prensa, en tintas a lo mejor, en hojas sueltas, en distintos medios, esa persona quedaba desacreditada, desacreditada. No lo sancionaban con cárcel, ni con impuestos, ni con paro, ni con lápiz, ni con nada. ¿Descrédito público? Con el descrédito público. ¿El honor? El honor. De tal manera que solamente le quedaba el tiempo para ser resarcido en su honorabilidad. Así que entonces, pero también se estimulaba. Una persona de comportamiento noble, fraterno, entonces recibía premios y aparecía recomendado en las listas para las elecciones a cargos de distintas índoles, cargos públicos. Entonces, eso tenía el premio, el reconocimiento, era una manera de estimular la civilidad y era una forma de superar una cantidad de formas de atraso y poder llevar en el tiempo a esa población hacia niveles de civilidad, de sociabilidad y de conocimiento de lo que era una república. El proyecto bolivariano entonces tiene en su esencia la educación. Básico, eso es básico. Como gran paso revolucionario y por supuesto eso quebrantó y causó todas las tensiones en una sociedad quizás tan tradicional y tan conservadora como la sociedad de Perú del momento, ¿no? Alejandro, estamos en un proceso no igual porque eso es honor. Pero es similar cuando a la gente común la ves hoy tú en un televisor hablando, analizando, reclamando y le reclama y tiene derecho a reclamarle al presidente, a la asamblea nacional, a los poderes públicos, a quien sea. Ese es un ciudadano que ha sido elevado en un tiempo breve y eso no se logra sino transformando las estructuras de un estado. A eso es lo que le tiene miedo la clase blanca oligárquica propietaria que siempre tuvo sumisa, en condición sumisa, a gran parte de la población que fue o que ha sido pues los ejércitos de trabajadores. Y que ha tenido una cantidad de instancias y de comisionados, para decirlo de alguna manera, que son los medios de cómo controlar a parte de esa población. Valga la, además de los medios, los medios también educan o maleducan. De tal modo que aquel planteamiento en el caso concreto del poder moral para formar una república es también lo que hoy hace un estado que está en revolución, enseñando, advirtiendo, propiciando, estimulando a la población venezolana que podemos decirlo, no tenemos comparación hoy en América Latina porque hemos sido objetos, sujetos y protagonistas de una transformación que nos ha costado muy cara. Pero que en los 20 años últimos hemos acostumbrado a ser resongones, vamos a decirlo así, respondones. Insurgentes. Insurgentes. A tener la capacidad, la responsabilidad de reclamar. Mire, presidente, aquí no está... Eso se trata de la participación del protagonista. A las instancias correspondientes. El ciudadano ha adquirido conciencia de lo que es. Y en buena medida eso se lo debemos al libertador, a las ideas libertarias. Porque no era solamente la idea libertaria de la política abstracta en grande, sino la libertad del ciudadano, de la ciudadana común y corriente. ¿Y eso se forja en Perú o se madura en Perú esas ideas? Es muy difícil. Todavía hoy en Perú el Congreso, como en tiempos de Olívar, tiene una altísima cuota de poder. Lo estamos viendo. Y además de que hay todavía una oligarquía descendiente, heredera de aquella oligarquía que ha tenido venerencia en línea directa. Hay una línea directa que no se ha quebrantado. Claro, claro, claro. Entonces, no es fácil. No es fácil, pero en términos de aquel tiempo y en este, nosotros creo que llevamos, así como hace 200 años, llevamos una delantera. Nos tocó y lo hemos hecho, así como lo hicimos hace 200 años. Profesor, un mensaje para terminar, para finalizar este programa de hoy especial, dedicado al Bicentenario del Arriba Libertadora a Perú. ¿Qué significación? Hoy, primero de septiembre de los 1023, se cumplen 200 años de la llegada del Libertador a Lima. Yo creo que un mensaje bueno es, aunque suene repetitivo, es leer con conciencia al Libertador. Y se puede leer ahora en proyectos, en libros, en internet. La colección olearia está, la tiene el Centro de Estudios Simón Bolívar en línea. Tiene toda la obra del Libertador, tiene toda la obra de Miranda, tiene todo lo que quiera para ser leído en teléfono, en la computadora. Tiene distintas formas y medios de leer. Pero además hay una cosa sumamente interesante, lo que viene haciendo el Centro de Estudios Simón Bolívar, que es la difusión del pensamiento, la vida de la obra, como terminan de hacerlo ustedes esta semana. Bueno, esta semana y la semana pasada, entregando por todas las ciudades de Venezuela certificaciones de lo que ha sido el diplomado sobre la vida de Simón Bolívar. Y con una acotación muy importante, que ha participado no necesariamente profesionales, porque cuando decimos un diplomado parece, bueno, yo tengo que tener el título de esto para hacer un diplomado. No, no, ahí ha participado y debe participar el que sepa leer y escribir. Más de 3.400 personas en todo el país están en este momento imbuidos. En una primera temporada. Así es, en una primera temporada y vamos para muchas más. Sí. Bueno, nosotros quisiéramos, profesor, agradecerle muchísimo su participación el día de hoy. En este programa especial estamos precisamente en el Día del Bicentenario, reflexionando sobre la importancia del arribo de Bolívar a Perú. Lo que significa dentro del contexto de la solidaridad, dentro del contexto de la unión, pero también de la construcción de la patria grande. Se trata este Bicentenario de la puesta en práctica de una doctrina, una doctrina que tiene entre sus elementos la igualdad y la justicia social. Así es. La práctica de la independencia y el antiimperialismo. Y por último, también la práctica de la unión, de la solidaridad de los pueblos de América. Estamos en ese camino. Por eso no nos quieren. Pero no basta con eso. Estamos empeñados en que eso es así y así es. Así va siendo. Y así será. Bueno, a todas y todos, muchas gracias por la sintonía en este programa especial de Bastante Historia de aquí, dedicado al Bicentenario del arribo del Libertador Sumo Bolívar a Perú. Un mito significativo que marca la concreción de la doctrina bolivariana de unión, de paz y de solidaridad. Vaya un abrazo enorme a todas y todos y nos veremos pronto en otra emisión de Bastante Historia de aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.